Seguimos en la edición de miércoles de la hora rojiblanca Tiempo de tertulia de la Abadía En Marqués de Casabales número 73 Que patrocina cierres metálicos Riestra Hoy no estamos ahí en la Abadía Así que lo hacemos de manera telemática Con tres de los habituales Manrique Saras, Óscar Carcedo y Miguel Menéndez Empiezo por Miguel que está en Madrid Y así aprovechamos hoy Que lo hacemos vía aplicaciones Para irnos hasta la capital de España Miguel, ¿qué tal? Muy buenas Buenas Juan, un placer estar aquí de nuevo Y bueno, siempre que coincida Hacer la tertulia telemática Ya sabéis que me presta siempre estar aquí con vosotros Iba a llamarte Madrid Menéndez, tía, casi Entre Madrid, La Peña, Sporting Ya mezclo conceptos Bueno, saludamos también a Manrique Saras Manrique, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, muy buenas chicos Cansas en la Abadía, así que aprovechamos para hacerlo telemático Y que entre Miguel, ¿eh? Claro, hay que aprovechar Para saludarlos a los que están fuera A los exiliados Claro, pasa que Miguel ya exiliado a medias Porque sigue en España, está aquí a lo de Madrid Hay que exiliarse de verdad a las Américas Como hacemos otros Exiliarse y marchar a Madrid Y es como, eh No, hay un medio exilio Sí, y a la carta, ¿no? Me sirve a la carta Exacto, un exilio a la madrileña Como los callos Oscar Carcedo, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal chicos? Yo no exilio Mira, a Miguel haciendo el juego de palabras Entre su nombre y el de la peña Lo puede llamar exilio Menéndez Exilio, la peña madrileña Exilio Menéndez Eso es Exilio Menéndez Una buena fórmula Bueno, oye Estamos hablando esta semana Aquí en el programa En la hora raci blanca Con distintos colectivos Asociaciones Poco referentes El esportinguismo Acerca de su postura Sobre lo que va a pasar El domingo antes del partido Esas protestas Esas movilizaciones En contra en principio Del consejo de administración Pero me imagino que también Contra los jugadores Contra el director deportivo Contra los entrenadores Que pasaron por aquí Antes de Abelardo Un poco contra todo En líneas generales ¿Qué os parece a vosotros Todo lo que se está organizando Manrique? ¿Vas a secundarlo? ¿Vas a apoyarlo? ¿Vas a esperar a entrar al campo? ¿Qué plan tienes para el domingo? Hombre, yo secundaré Lo que Yo creo que lo que La mayoría del esportinguismo Quiere, ¿no? Que es una serie de cambios ¿No? Yo creo que Es el momento de las protestas Empieza ahora, ¿no? De quejarse No antes como Como hace 15 días Que en un partido clave Pues hubo unas protestas previas Que yo consideré que Bueno Que no era el momento De hacer ninguna protesta Hasta que el equipo estuviese Por lo menos salvado, ¿no? El día del Ibiza Para no influir en nada Que los jugadores No sintiesen Esa división Que hay en la afición Y tal Entonces, bueno Yo creo que Ahora es el momento De empezar a exigir No más que a protestar A exigir cambios Y bueno Y a ver que Si el proyecto de este año Pues Y vuelvo a ir a ilusionar Al esportinguismo Porque yo creo que La decisión de este año Es muy gorda Y la gente Tiene ganas De mostrar el descontento Y yo creo que Razones hay, ¿no? Y yo creo que El momento Empieza ahora Para empezar a protestar No antes Sí, sí Está claro que El momento es Si la mayoría Del esportinguismo Haga Pues yo seré Haré lo mismo Si hay que estar La primera parte de fuera Se estará Y luego, bueno Se entrará al campo Cuando entre en todo El esportinguismo Correcto Es más Para estar unidos Para exigir algo Todos juntos Porque La situación de este año Fue crítica, crítica Y estamos Y vamos Este año fue al palo Pero otro año Puede ser la definitiva Entonces hay que tomar medidas Y hay que exigirlas Ese es el miedo Que tenemos todos Que esto como Cada año va peor Pues si va un poquito peor Ya sabemos Donde acabaremos La próxima temporada Oscar ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué piensas De todo esto? ¿Entiendes a la gente? ¿Ves que es a buen momento ahora? ¿O el momento? Ahora que ya está La permanencia conseguida Y hay partido en casa ¿Cómo lo ves tú todo esto? Hombre, el momento está claro Que es ahora El momento No hay ninguna De haber un momento Es este Eso está claro En un partido En el que el equipo Ya no se juega a nada En el que ya no presionas A los jugadores Los jugadores Que dicho sea de paso La presión No la llevaban muy bien O sea, y vuelvo a recordar Que el año que mejor Funcionaban en casa Fue el año de la pandemia Cuando no había público Entonces yo creo Que la presión del Molinón Nunca les vino bien De forma general Con la excepción Del día del Girona Ese día parece Que nos activamos todos Y que volvimos a vivir El espíritu del Numancia De hace 18 años Pero yo te digo Sí que creo que En caso de hacer algo Es el momento Y quizás sea también La forma de hacerlo Casi no metiendo ruido Sino dejando de meterlo Es decir, no yendo al estadio Entonces en ese sentido Sí que estoy de acuerdo Lo que no me gusta Es que haya tantas propuestas Diferentes Que no se haya respetado La primera Es decir, que parece que Si uno dice de 5 minutos Otro tiene que decir 45 Y entonces luego Tiene que salir otro Diciendo que si el término medio Y que O sea, que Es que no nos ponemos de acuerdo Ni para eso Entonces Mi postura particular Es que no voy a ir Pero no voy a entrar Ni al 5 Ni al 45 Ni al 90 Es decir, entre que No nos jugamos nada Entre que no tengo ganas Porque además recuerdo Quizás los más jóvenes No lo recuerden Pero yo recuerdo Una protesta similar En el año 98 Cuando el descenso De primera a segunda En la que se decidía Pues también entrar al campo En un minuto determinado Y recuerdo perfectamente Como cuando entrábamos al campo Había gente que te reprochaba Porque consideraba Que había que quedarse Más tiempo fuera Y entonces al final ¿Vale para qué? Para discutir entre nosotros De si ya es el momento De entrar De si hay que quedarse Toda la primera parte fuera Entonces como no tengo ganas De revivir Lo que ya viví Lo que ya viví Hace 20 y pico años Pues directamente Me voy a quedar Viendo el multifútbol en casa Y así sé Qué pasa Con el resto De equipos implicados Pero tampoco Vas a ir a la calle ¿No? Minutos antes No, no Porque además Es que considero Igual que lo respeto Igual que te decía Que sí Que es el momento Que quizás sea la forma Y que lo respeto Tampoco es que comparta yo Mucho el desgastar Energía Protestando Yo Gastaría toda la energía Construyendo Buscando alternativas Pero no protestando Yo por supuesto Que no estoy de acuerdo Con la gestión Que se está haciendo Que está haciendo La familia Fernández Creo que se podía haber Hecho muchísimo mejor Y la prueba está Donde estaba El club En el año 92 Y donde está el club 30 años después Pero Tampoco quiero que se vayan A cualquier precio Depende quién venga Y yo eso lo tengo Muy claro O sea Yo prefiero Los Fernández Que cualquiera De fuera Sin arraigo Sin sentimiento Esportinguista Y sin proyecto Es que es un tema Aquí Ni un Jeque Ni un Peterman Ni ninguno De estos personajes Entonces Si hay una alternativa Seria a los Fernández Será Una alternativa A la que yo apoyaría Sin ningún tipo de duda Pero que Mientras que no vea Quienes son esa alternativa Tampoco decir Fernández fuera Bueno Fernández fuera Sí Pero tendrá que venir alguien ¿No? Entonces Si el esportinguismo Se une En mentalizar A gente con capital Para realmente Construir una alternativa seria Y ahí presionará Los Fernández Para que vendan Me parece bien Pero cuando haya esa alternativa Que cuando realmente Haya alguien Que muestre el interés Y que goce del beneplácito Y de la aceptación Del esportinguismo No que me venga un Jeque De no sé dónde A vendernos aquí Pues mil maravillas Y luego a los seis meses Dejarnos más hundidos O a los dos años De lo que ya estamos ¿No? Es que ese es un tema Interesante Que tú hablas Que abordas Que lo he preguntado Que esta semana Distintos colectivos Lo seguiré haciendo Esta semana Aquí en el programa De radio Claro ¿Qué pedimos? Que se vaya Fernández Que venda sus acciones A qué precio Y a quién O que siga siendo El máximo accionista Ya que a día de hoy No hay una opción clara Abierta, pública De alternativa Pero que dé paso A otras personas Que gestionen su empresa Pero que esa parte Claro es que Vete ya Fernández Vete ya Ya Pero ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por cuánto? ¿Quién viene? ¿En qué conflicto? ¿Por qué no presionamos ¿Por qué no presionamos A Villa Por ejemplo Para que en vez de Comprar el Burgos O interesarse por el Burgos Presente una alternativa Por el Sporting La presión Que venga ahí Y es que estas formas De protestar A ver Vienen de cuando El club era un club Tú presionabas Para que el presidente Dimitiera Y convocara elecciones Ahora ya Bueno Pero es que ahora Es una propiedad Entonces No hay una alternativa De gente Que ir a comprar ¿Para qué la presión? Yo presionaría Cuando haya esa alternativa Ya Entonces vamos a trabajar Entre todos Vamos a trabajar Entre todos Y yo a lo mejor Me manifestaría Delante de la casa De Villa Para decirle Cómpralo Villa compra ya Claro Eso sí Eso sí ¿Entiendes? Porque yo estoy convencido Que Villa Con lo que significa En el fútbol mundial Con los contactos Que tiene Unido Unido A otra gente De fútbol Y esportinguista Es decir Yo creo que Como en Zaragoza Ahora que está Becan Detrás del que acabo De comprar en Zaragoza Que ha hablado ya De volver a Europa Hay montones de ejemplos Pero claro Tampoco puedes obligar A nadie que compre algo Al precio que diga el otro Es decir Claro Pero A día de hoy Nadie ha salido A decir Yo ofrezco 30 kilos Por el Sporting Y no me lo venden Pues claro Ya sabríamos Oye Fernández Que este perfil Si nos gusta Si no tal ¿Por qué no vendes Intentar convencerle? Ahora es una especie De queja Te entiendo lo que quieres decir Una patada al aire A ver qué pasa Déjame ver Miguel ¿Qué opina de todo esto? Como que además Miguel Es un actor importante Como presidente De una peña Sportingista En este caso La exilio rojo blanco Bueno Igual lo de actor importante Es un poco exagerado Bueno Un actor Fernández Nosotros como peña Antes del comunicado Que sacó Unipest De adherir Adición A esta protesta Y demás Ya nos habíamos sumado A esta protesta Nosotros evidentemente Bueno estando en Madrid Siendo un partido En cuanto a la clasificación Intrascendente Nuestra Por lo menos No vamos a ir Ninguno al molino No como protesta Sino porque no coincidía Que fuésemos a estar ninguno Yo si estuviese en Gijón Pues probablemente Iría a la protesta Y no entraría A los primeros minutos Más allá de Si primera parte Si segunda parte Eso La verdad que Es como decir Un poco conozco En el sentido De que da un poco de rabia Que hay una primera convocatoria De minuto a cinco Y luego sale Otros colectivos Diciendo que segunda parte Vale pues que esos colectivos Entren para la segunda parte Me parece muy respetable Pero bueno Me parece que cinco minutos Y que de repente Entrase El 70% del público Que vaya Sean cinco Sean diez mil personas Pues hombre Pues también Serviría perfectamente Para evidenciar Lo que sí que creo Que es importante es Pues que en algún momento Hay alguna pañolada Al palco Sea el minuto que sea Coordinado En el sentido de Oye Que escuchen Que la afición No aguanta más Que llevamos Comiéndonos 30 años De miseria deportiva Iba a decir Paulatina Pero bueno Es que ha sido Como una montaña rusa Pero los momentos Los momentos buenos De la montaña rusa Han sido muy breves O muy pequeños Duraron dos segundos Y el resto Abajo es lo que más dura Y además Se tiraron por la borda Porque bueno Y yo puedo entender Que un exceso puede llegar O una mala racha deportiva Puede llegar Por también mala suerte Por no sé De los resultados Pero tú intentes Dar el 100% de victimismo Ya sea como jugador Ya sea como directivo Para que eso no ocurra Pero además Es que por ejemplo Pues oye Pues en 2012 El descenso llega Con una plantilla Caramitosa Aunque no estuvimos tan lejos Pero sobre todo El de 2017 Duele Porque se tira por la borda Un Sporting Que había enganchado A esta afición Como no se sabe qué Y un proyecto Que bueno Incluso estuvo Hasta la última jornada Luchando por un playoff Como fue el Sporting De Gallego Único entrenador Que ha terminado Una temporada Los últimos No sé si son Ya 6-7 años Pues resulta que Llega este año Y ya no es que Se fiche bien o mal Es que resulta que Cuando ves que Vale sí El entrenador del año pasado Funcionaba Pero este año No está funcionando Reaccionas tarde Mali nunca Le despides Un día que es Junta de accionistas Qué casualidad Los tres últimos Han sido cesados En día de Junta de accionistas Ves una dirección Que no hace más Que dar bandazos Entonces yo entiendo Perfectamente Legitimado Cualquier protesta Yo entiendo La postura de Oscar Ojalá tuviese yo Algún contacto Alguna forma de contactar Con algún fondo internacional Que diese algún tipo de Bueno Internacional o nacional Es exactamente igual Pero que diese algún tipo De garantía de gestión Y que no fuese El Peterman de turno Pero claro De lo malo Esto es como Cuando haces una manifestación Con el motivo Que sea como ciudadano ¿De qué te sirve la protesta? Bueno Me sirve el derecho Al pataleo Pues esto es lo mismo Que se evidencie Que la afición está Harta Que no aguantamos más Que lo de este año Ha sido Verle las orejas al lobo Después de Algunos dicen Que era la peor temporada En segunda O sea La peor temporada De la historia del club Todavía no hemos Empeorado La que nos hablamos De bajar a tercera Por una moneda al aire No Si es tan peorada Miguel Porque ese año Había 16 equipos En segunda Y el Sporting Es verdad Quedó décimo tercero Y promocionó Y acabó bajando Si no es por la moneda Pero por debajo Del puesto 13 Nunca había quedado el Sporting Claro Eso también es verdad En ese sentido Sí que es cierto Pero bueno Yo creo que No sé quién En redes Y lo estuve mirando Y comprobando Y me lo comenté Y al final Efectivamente Es la peor temporada Deportiva De la historia Claro Bueno eso Que entiendo perfectamente La protesta Y oye Pues evidentemente Ojalá Sirva la protesta O sea un pequeño Garrito de arena Para que cambie la dirección Hablabais de Si vender O cambiar la dirección Es decir Yo si de repente Fernández de Cijo Cambia la gestión Cambia el modelo de gestión Contrata gente nueva O cambia la forma De trabajar en el Sporting Y empieza a acertar Y tenemos un equipo competitivo Y tenemos un equipo Que por lo menos Lucha por subir la primera Y lucha Y sube la primera Y se mantiene Pues a mí sinceramente Que sigan los Fernández Como dueños Me va a dar exactamente igual Yo lo que quiero Es un Sporting Que compita Un Sporting Que tenga cantera Un Sporting Que engancha la afición Y un Sporting Que no haga ridículos Y que no haga Estos bandazos Que llegan todos estos años Bueno pues si Veremos cuál es La respuesta social Si Oscar No que Es que yo Yo creo que si quisiéramos Si podríamos organizarnos Pero es que Esto demuestra O sea Que no sepamos O que no podamos O que no queramos No lo sé Organizarnos bien Ni siquiera para protestar Dice mucho Y negativo De nosotros De acuerdo que cada uno Puede hacer las propuestas Que quieras Pero si ya hay una hecha Vayamos todos a esa Que no estaba mal La de los cinco minutos Porque lo que decía Miguel Lo que queríamos Era que se evidenciara Al principio del partido El estadio vacío Ya está Que saliera esa imagen Haces una manifestación previa Y tardas cinco minutos En entrar Bueno Podían ser cinco Podían ser diez Pero una vez que ya está hecha esa Para que la enredamos Para que la enredamos más Para ver quién la tiene más gorda Que estamos discutiendo aquí A ver quién Aquí A ver quién es más esportinguista Y entonces ¿Quién es más esportinguista? Bueno pues si no van los 90 minutos Venga si lo que queréis es esto Entonces yo creo que Eso es un error Por parte del esportinguismo Y que creo que no es tan difícil Hombre Desde luego que cualquier aficionado De a pie Como decía Miguel No tiene acceso A reunirse con gente Con grandes capitales O con estrellas del deporte Que puedan venir aquí Además yo quiero estrellas del deporte Vinculadas con Gijón O con el esporting Yo te digo que creo que el esporting Tiene que estar en manos De esportinguistas Para realmente Ser lo que yo quiero que sea Este club Sean de Gijón O sean de fuera Pero de esportinguistas Y en este caso Creo que Aunque es verdad Que el aficionado de a pie No tiene acceso A ese tipo de reuniones Oye pues para eso Está el asociacionismo Es decir Es como los colectivos Pues un trabajador autónomo No podrá reunirse Con no sé qué político Pero la asociación De la que forme parte Sí Pues en este caso Igual si las federaciones De peñas del esporting Estuvieran unidas Sí que se podrían hacer cosas Y sí que podrían contactar Con gente que podría invertir En nuestro club Y tratar de convencerles Y si no También podemos intentar Hacer un nuevo intento De socializar el club Es decir Igual que en su día Cuando se convirtió En sociedad anónima deportiva Con que cada socio Hubiera comprado Cuatro acciones El club hubiera quedado En manos de los socios Y no se hizo Pues ahora Intentar algo así Es decir Venga ¿Cuántos de los socios Estamos dispuestos A poner un dinero Razonable ¿No? Razonable Y a partir de ahí Y a partir de ahí Hacer Una oferta A la familia Fernández Pero es que no da dinero No da Echa cuentas Echa cuentas Tú ponte que 10.000 Esportinguistas Ponemos No sé 100 euros cada uno ¿Pero por qué 10.000? Si hay 24.000 que sacan abonos ¿Por qué 10.000? Oscar Porque hay gente Que ya le cuesta mucho Sacarle el abono Hace un esfuerzo Por sacarlo Como para pedirle 200 euros más O 100 A cada familia Te pongo una media De 10.000 personas A 100 euros Es un millón de euros Si le ofreces a Fernández Un millón de euros Por el club Se ríe de ti a la cara Tendrías que juntar Mucha más gente Poniendo mucho más dinero Y veremos Si aún así Lo acepta Porque Yo creo que se podría Que se podría juntar Más gente Poniendo más dinero Que 100 euros Y luego podría venir Un líder del proyecto Poniendo una cantidad De dinero importante también Pero hay que coordinarse Y yo soy más Partidario De este tipo de acciones Que del pataleo El pataleo al final Si quieres nos da Para salir en la prensa Pero no vamos a conseguir Mucho más Sin embargo Si nos organizamos Y buscamos soluciones En vez de destrucción Y de protesta De construcción Y de futuro Y de mirar para adelante Y no para atrás Seguro que conseguimos más cosas Que es fácil No, desde luego Que no es fácil Somos muchos Y coordinarnos no va a ser Por eso Si hubiera una propuesta De un líder Que sí que viniera Con un capital importante Y a raíz de ahí También dejara una parte Del club En manos de los socios Minoritarios Yo creo que se podría hacer Pero Si la iniciativa Tiene que salir De los minoritarios Podrá salir Para eso Tenemos federaciones De peñas Y tenemos distintas peñas Pero el problema es Que no es que seamos tantos Aunque seamos Una afición numerosa Pero es que No estamos Todo lo unidos Y todo lo bien avenidos Que deberíamos No, no Vamos a ver Aquí hay escisión de peñas Hay dos asociaciones De grupos de peñas Hay una escisión De ultras Que se fueron al otro lado Que era No sé yo Unos plantea una cosa Salen los otros Diciendo que al descanso Todavía la federación De peñas No se pronuncia La FPS No se pronuncia Al respecto Lo hemos hablado Antes con Alejandro Murias Cada uno a nivel Individual Hace lo que considera Y opina lo que sea Pero no hay una Postura oficial Pública De la federación De peñas Como tal Un IP Si ha sacado Esta noche Va a sacar Si no Mañana un comunicado Dejando claro Su postura Mañana por cierto Intentaremos hablar Con el presidente De Un IP Pero claro Es el problema Que tampoco estamos Bien avenidos Aquí en el esportinguismo Cada uno Es lo que tú dices Supongo que en otras aficiones Pasará igual Yo recuerdo Valladolid Que se peleaban Entre ultras De un fondo Con el otro Del mismo equipo O sea No salgo Rarabis De Gijón Es muy difícil Que 24.000 personas Opinen igual En las cosas del club Pero bueno Sí Entiendo tu llamamiento Que estaría bien Que nos pusiéramos De verdad De acuerdo a todos Y tomáramos medidas En consonancia Como hicieron en Valencia Con Peter Linn Como hicieron en su día En Sevilla Con Lopera En el Betis En Reazor En la Coruña Es decir Se hizo Pero aquí Mucha gente Bueno Y que puso los perres Pues déjalo Uyé de él Claro No todo el mundo Está tan encendido Como quizás estemos En los medios O la gente más joven Todos conocemos Paisanos de cierta edad Que van a ver el fútbol Y que entienden Que Fernández Dí el dueño del club Y punto Que no se le puede expropiar Las acciones Claro Hay muchos puntos de vista Lo único que se le puede hacer Es ofertar Por sus acciones Y si él dice Bueno Es que La venta del club Puede partir Del propietario Que pone al club Venta y le pone precio O puede partir Del comprador Que pone una oferta Encima de la mesa Pero esa es otra ¿Qué precio podría poner Javier Fernández A día de por su parte Pero ya que no lo pone Pero ya que no lo pone Hágasele una oferta Es decir Vamos a trabajar En el esportingismo En hacer una oferta A la familia Fernández Y a partir de ahí Protesta todo lo que quieras Presiona todo lo que quieras Pero cuando hay una alternativa Es que no la hay Yo no quiero dejar Al esporting descabezado Cualquier sociedad Tiene que tener Una cabeza Esto O lo organizan Oscar Los de Stop Muro Hacemos un Stop Fernández Y sacan dinero Debajo de los piedres Y consiguen todo Porque son unos fenómenos O lo veo difícil No, difícil claro que es Pero vamos a ver Si lo que nos une Es el amor al esporting Y el Fernández de Tellar Pues ya nos une bastante ¿No? Pero es que eso segundo Agarrémonos esas dos ideas Eso segundo No une a todo el mundo Oscar Es que creemos que sí Porque los de Twitter La gente te digo De cierta edad No tiene Twitter Y ni en tres tertulias estas Así en YouTube Ni en la radio Ven el comercio La nueva Y escuchen la visora Y una que nos apetece No es tan fácil Ni es tan unánime El Fernández de Tellar Hazme caso Yo hablo con mucha gente No todo el mundo Quiere que se vaya Le da miedo O sea que venga un jeque Venga un jeta Venga otro de no sé dónde Venga Arturo Elías Y nos ponga aquí De Oviedo B Claro Pero entonces Me puedes poner a Me puedes poner a mí En el que yo soy partidario De que el club tuviera otra gestión Pero siempre y cuando Hay una alternativa Que me convenza Mientras que yo no vea Esa alternativa Tampoco Tampoco quiero una decisión A lo loco Igual que no la quiero Para mi empresa No la quiero para el esporting Tampoco Porque hacia el esporting Yo tengo unos sentimientos Entonces Pues oye Pues sí Lo prefiero en manos De la familia Fernández Que en manos de un sirio Que viene de no sé dónde Y que no sé cuánto tiempo Va a estar aquí Por ejemplo Entonces Bueno Yo creo que motivos Para unirnos tenemos Y alternativas Alternativas Ahora que me da la sensación De que este tipo de protestas Forma parte de la farándula De la historia esportinguista Del Fernández Bueno Pues nada A ver Cambiamos de tema Que nos quedan pocos minutos Y no puedo dejar de preguntaros Con quién vais el sábado Entiendo Juega al esporting Lo lógico es que vayamos Con el esporting Pero Manrique ya Se compró la cabeceta de las palmas Tiene cuatro canarios Pajarinos Por jaulas En el salón En la habitación En la orilla Te veo muy canario Con muy mojo picón Amigo Siempre No quiero apuntarme al carro Siempre simpaticé mucho Con las palmas De ese chiquitito En una ocasión Que fui a ver el esporting Cuando teníamos una necesidad Muy importante de puntuar Hace 16 Un partido Que las palmas Nos pegó un meneo tremendo Y en la segunda parte Levantaron el pie Para que empatásemos Metió un gol Johnny Nos dieron el punto Vamos Lo tengo clarísimo Y no nos dieron los tres Porque fuimos incapaces De meterle el gol al final Que yo creo que fue Blackman El que se quedó Solante el portero Y falló Y tengo un recuerdo De ese día Que las cosas Hay que ser agradecido Y por mi parte Yo creo que es El domingo Me encantaría Que el esporting Devolviese ese favor A las palmas Que nos lo dio También a nosotros Pero por ese día Que te acuerdas En concreto Solo por eso Vale, vale Yo ese día salí Encantado del campo Y un trato excelente Y vamos Y cuando me da también No lo olvido Y le tengo un cariño especial A las palmas Y mira Nosotros ya Hemos acabado Una temporada desgraciada Y mira Si ellos pueden ser felices Pues pío pío Lo tengo claro Muy bien Perfecto Miguel También pío pío También recordando Alguna anécdota Con las palmas O eres el equipo Canario Desde Pequiñín Sí, no Hombre, yo personalmente Tengo un par de amigos Que son canarios De aquí precisamente Y hombre Si tengo simpatia Por las palmas Pues perfectamente Puede ser por ellos Vamos a decir Pero sí que es verdad Que a ver Estando salvada la temporada Siendo un rival directo Del Oviedo Yo realmente tampoco Es una necesidad imperiosa De que no se clasifiquen Al playoff Pero sí que es verdad Que al final Es lo que decía El domingo Tras el partido Que quedamos un rato Por ahí Por Fonlabrada Que por cierto Hubo un muy buen ambiente La verdad que fue una No sé si ha habido Otras previas tan buenas Porque el Corpo de Estudios Tampoco fue para tanto Pero la previa de Fonlabrada Fue de las que se recordaba Pre-pandemia Y aparte que se cantó Varias veces Lo del pío pío Como anécdota graciosa Sí que es verdad Que al final A mis jugadores Les voy a pedir La misma profesionalidad Que tuvo el año pasado Lo viendo Con el Rayo Vallecano Por ejemplo Que se metía Un gol en propia puerta Y la propia afición Jaleaba en plan Hemos perdido con el Rayo Vallecano Que se Jota puntos suspensivos En Gijón Pues sinceramente No es un partido Que necesitemos ganar Afortunadamente Entonces bueno Tampoco digo Regalarles el partido Que se lo ganen Que no sería Primera vez Que nos enfrentamos A un equipo Que tiene que ganarnos Para cerrar un playoff Un ascenso O lo que sea Y termina palmando Me acuerdo del Cádiz En 2018 Si la memoria No me falle Pero Sinceramente Interés en ganar A la unión Deportiva de las Palmas Este domingo Ninguno La verdad ¿Y tú Oscar? ¿Tú vas a ir de amarillo O vas a ir rojo y blanco? Yo como no voy a ir Bueno En casa Como Pero bueno A ver Es difícil Lógicamente Ser del Sporting Y querer un éxito De lo viendo Esto forma parte De la rivalidad Futbolística normal También te digo Que una cosa Es el sentimiento Y otra cosa Es la razón Y digo que Si los Sportingistas Y los Ovidistas Fuéramos un poco Más inteligentes Seguramente Nos iría mejor Si el año pasado Lo viedo nos echa un cable No sé si hubiéramos subido o no Pero seguramente Hubiéramos jugado El playoff de ascenso Hubiéramos tenido la opción Si este año Nosotros nos echamos un cable Jugarían el playoff ellos Como nos echamos la mano Pero al cuello Pues así nos va Los Vasco son más listos Que nosotros Pero fíjate Quién empieza siempre Fíjate quién empieza Sí, pero bueno Yo ya El ITU primero El ITU primero Ya es que ya ni me acuerdo Ni sé quién En la historia Te puede parecer Pero luego empiezan Los de Ovidos A sacar cosas Y dicen Si te acuerdas Si te acuerdas Y nosotros decimos Si te acuerdas tú Y entonces al final No, no Pero es que Oscar, espera Es que Te acuerdas tú Es cuando ellos venían Con su primer equipo A jugar a Mareo O a jugar al campo Del industrial O del ceares ¿Cómo? Que pretenden Que no vayamos Que no echamos una risa ¿Qué hubieran hecho ellos? O sea, nos culpan De haber jugado en tercera Contra equipos De la ciudad de Gijón Que no son el Sporting Eso nos culpa del Sporting Yo creo que en ese momento En algún momento Habría que ponerle Pues freno A esto Para no llevarnos Cada vez peor Si me digas ¿Qué me gustaría a mí? Pues mira ¿Qué me gustaría a mí? Que el Sporting diera ejemplo Y ganase a las palmas Y que el Oviedo Igualmente no jugase playoff Porque patine él Porque nos puede pasar Porque es verdad Como Sportingista No me sale Alegra de los éxitos Del Oviedo Pero sí me gustaría Como Sportingista Que diramos ejemplo ¿Vale? Que diramos ejemplo Y que por lo menos Intentásemos ganar a las palmas Porque puede pasar una cosa Y la pongo encima de la mesa Es que puede pasar Que hagamos un paripé Que nos pasen las palmas Por encima Pensando Que estamos Perjudicando a nuestro rival Y que nuestro rival Resulta que entra en playoff Igual porque el Burgos Le gana al Girona Y entonces Vamos Hacemos un pan Como unas hostias Entonces Encima de hacer el paripé Encima Ellos juegan el playoff Entonces A mí es lo que te digo Como Sportingista No me sale desearle el bien Al Oviedo Pero sí me gustaría Que mi equipo Diera ejemplo Y que todos los asturianos Los obiedistas Y los sportinguistas Pensásemos Si hay otras aficiones Que a pesar de ser rivales Son más inteligentes Que nosotros Y creo que sí Y tendríamos que mirarnos En ese espejo El año pasado Nos fastidiaron ellos A nosotros Este año Los podemos fastidiar Nosotros a ellos Y vivimos más pendientes De fastidiar al rival Que de beneficiar nosotros Y la prueba está En que Yo que sigo Twitter Como todos vosotros La semana Del Sporting Girona Había obiedistas Con más ganas De que perdiera El Sporting Para hundirnos En la clasificación Que de que perdiera El Girona Que era su rival directo Y seguramente En una situación Similar Habría gente nuestra Pues pensando Por ejemplo El día del Málaga Obiedo Lo mismo Entonces Pensemos Que está bien Fastidiar al rival Pero Está mejor Preocuparnos de nosotros Y yo creo que En ese sentido Que fastidiar al rival Sea Lo segundo En el orden de prioridades No lo primero Y en este caso Pues ya te digo A mí me gustaría Que el Sporting Diera ejemplo Contra pronóstico Y luego Si el Obiedo No consigue entrar En playoff O si puestos a Si me apuras Pues que juegue el playoff Y que no suba Por ejemplo Casi hasta me prestaría más Quita, quita Que tendríamos Mucho susto No, yo lo que creo Que va a pasar Es que el Sporting Va a salir a pelear Va a intentar No perder el partido O sea Un empate a las palmas Le vale Y el Sporting Dice Oye Ni me dejé Ni hice pose Ni hice nada Encima Belardo Seguiría invicto Desde la vuelta del Sporting No olvidemos que En segunda división Lleva dos derrotas De 50 partidos No creo que quiera perder Entonces yo creo que Todos contentos El Sporting dice Yo no me dejé Yo peleé Son mejores que yo Y aún así no ganaron Y a ellos les vale el empatito Y yo creo que Todos contentos Pero bueno No sé Ya veremos Es que yo creo que vamos a empatar Es lo más Es lo más lógico Y a ver lo que pasa En el Burgos y Girona Que yo creo Esa es la clave para ellos Esa es la clave Porque Ese es el clavo ardiendo que tienen Saben que el Sporting No van a las palmas Por muchos motivos No solo el tema este Porque deportivamente Son mejores que el Sporting A día de hoy Y el clavo ardiendo que tienen Es el del Burgos Con el Girona Seguiríamos hablando Pero nos quedamos sin tiempo Se acaba la Venga muy bien De radio y de aplicación Manrique Saras Oscar Garcedo Miguel Benéndez Buena semana Y en junio seguimos hablando Que habrá mucho que analizar De la próxima temporada Del Sporting Y también de lo que pase El próximo fin de semana Un abrazo fuerte amigos Chao Venga un abrazo Chao 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 Gracias.